¡Muy buenas chicos! Bienvenidos a un vídeo muy especial, y es que han salido ya las nominaciones a los premios Slam, así que vamos a dar en el día de hoy nuestros votos. Por cierto, lo primero de todo que me gustaría decir es hacer un comentario sobre los premios, y es que he escuchado mucho que ciertos creadores de contenido y otras personas se refieren a los premios Slam como los premios de Grefg, o le quitan importancia diciendo que son unos premios inventados por The Grefg, o de cierto modo quieren llegar a decir que no tienen importancia o que no tienen relevancia, y en mi opinión se equivocan. Es verdad que yo no soy nadie para hablar de esto, porque a día de hoy todavía no he accedido a ninguna de esas categorías, ni estoy cerca de hacerlo, algún día llegará, pero todavía no, pero es cierto que sí que me gustaría decir que todos los premios del mundo son inventados, alguien los inventa y a partir de ahí esos premios cogen prestigio. Por ejemplo, los premios Oscars que lo creó la Ampas fue concebida originalmente por Luis B. Mayer, presidente de la Metro Golding Mayer, como una organización que mejoraría la imagen pública de la industria del cine y ayudaría a mediar en las disputas laborales. Los Oscars fueron creados más tarde por la Academia como un premio en mérito al logro obtenido en la industria del cine. Por lo tanto, fue en 1931 cuando el premio se empezó a llamar Oscar, es decir, también fue un premio inventado por alguien que podía tener cierto interés en ganar o perder ese premio, como era la Metro Golding Mayer, que es una productora estadounidense de cine. O por ejemplo, los Globos de Oro se crean en 1943 por un grupo de escritores que se unieron para formar la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood y a su vez crear su propio galardón, el Globo de Oro, el cual juega un papel fundamental en el mercado cinematográfico en la actualidad. La primera ceremonia de estos premios tuvo lugar en el 44 en los estudios de la 20th Century Fox, otra productora, y reconoció los logros de dicha industria producidos en 1943. Es decir, la 20th Century Fox también tenía intereses en los Globos de Oro y también fue de los precursores del mismo, o por ejemplo el Balón de Oro, que lo crea France Football, en fin. Muchos de los premios que a día de hoy demuestran quién es el mejor en su campo fue creado por alguien que tenía intereses en eso mismo. Es decir, el hecho de que los haya creado The Grefg no quitan ningún tipo de prestigio a los premios. Evidentemente llevan tres años. Supongo que dentro de 30 será otra cosa, quizá ya no se encargue The Grefg de hacerlo, pero en su concepción muchos de los premios que a día de hoy consideramos de prestigio los crearon personas que tenían intereses en el sector. Es decir, eso no es una excusa para que no quieras participar o para que le quites importancia. Y segundo, en mi opinión, sin duda te da prestigio ganar cualquiera de estos premios, porque alguien tiene que hacerlos. En este caso los ha hecho Grefg, pero es que da igual quién los haga. Tiene importancia durante el año recibir un galardón que reconozca tu trabajo en tu sector, los haga Grefg o los haga quien sea, ya veremos dentro de unos años cómo siguen. Y, es cierto, a día de hoy pueden ser los premios de Grefg, pero creo que es la obligación de todo el sector, de toda la comunidad, el unirse para que estos premios sigan creciendo, sigan creciendo en importancia, crezca su valor, crezca su reconocimiento, que el día de mañana lo pueda hacer una academia o algo parecido, y en fin, que el día de mañana tengan la importancia que tienen los Oscars, el Globo de Oro, el Balón de Oro... Pero así es como se empiezan los premios importantes, así que por mi parte me quito el sombrero delante de Digrefg, y creo que sí, tienen toda la importancia del mundo estos premios. Y a ver qué tal, la verdad es que más o menos he visto quiénes están nominados, pero no lo he visto muy a fondo para hacerlo directamente con vosotros. Vale, vamos a ello. Premios Slam. Vota. Vamos allá, voy a votar. Las votaciones ya están aquí. Ha llegado uno de los momentos más importantes del año. Estás a punto de votar en la tercera edición de los premios Slam, pero antes de eso y para que tus votos se contabilicen de forma correcta, te dejamos algunos consejos. Vota por orden de preferencia. Hasta cuatro nominados por categoría. Esto es nuevo, ¿vale? No es obligatorio votar en cada categoría. Yo creo que en principio nosotros votaremos en todas. No es obligatorio, pero sí recomendable el uso del voto rankeado. ¿Vale? Una vez tengas clara tu elección, asegúrate de pulsar Enviar mis votos. Recuerda compartir tus votos en redes sociales, elige sabiamente y revisa tus votos. Solo tienes una oportunidad. Vamos allá. Ok, clip del año, chavales. Vamos allá. Primer nominado, Auronplay. Vamos a ver el vídeo. Bueno, 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 bueno. Este vídeo es Dios. Buah, es que este clip es literalmente levantarte de un sueño que un viajero del tiempo haya aplastado una mosca en otro universo y haya desaparecido aquí, ¿sabes? Que me trae por esta calle de amargura y de lamentos. Fíjate. ¡Vamos! Es que este clip es surrealista, tío. Es una locura. Es una puñetera locura. Fíjate, no me parece tan buen clip, pero es que es tan loco que es la o**a, ¿sabes? Es increíble. Me trepas como una araña, bebes del sudor que empaña el cristal de mi habitación. Y después por la mañana despierto y no tengo alas. Llevo diez horas durmiendo y mi almohada es tan papada. Muy real y muy profundo, tus ojos no tienen dueño porque no son de este mundo. ¡Vámonos! Dale, Auronplay. A ver, lo dicho, no me parece tan buen clip, pero es que es tan subrealista que es increíble. Por otro lado. Crystal Molly, vamos a verlo. Ha muerto Aldo Geo. Le llega la sub. Bailo con mucha tristeza. A ver. Entiendo que lo que pasa es que por cada sub baila, ¿no? Y entonces le ha llegado la sub, se ha puesto a bailar, pero había muerto un compañero en el Minecraft extremo, ¿no? Bastante bueno este, ¿eh? Bastante bueno también. Vale, vamos a ver el de Gemita. Estupendo. Estupendo. Te vas a operar, ¿no? Sí, me voy a operar las tetas, abuela. No las tetas, no. No las tetas, no. No las tetas, no las tetas, no las tetas es lo más bonito. ¡Olé! No tengo tetas, pero se ha mirado la subida con la abuela en su prueba. ¡Wow! ¡Hostias! Con eso es suficiente para abuelo de Gemita, chaval, sí señor. Sí señor, mis 10 es a la abuela y al abuelo de Gemita. Muy bueno, muy bueno, pero este no me ha gustado tanto, fíjate. Buah, este para mí es el mejor. Este lo he visto, ¿eh? Este para mí es el mejor clip de año. Vale, espe, luego lo miro. Luego lo miro. Este clip es increíble. Me tengo que hacer loco. Me tengo que hacer loco. Este clip es... Ya no me río porque lo he visto demasiadas veces, pero este clip es el mejor clip del año. Lo he visto tantas veces que ya casi ni me hace gracia, pero es demasiado bueno, chicos. Es demasiado bueno. Y ahora el final es brutal. Buah, mirad la peña del chat partiéndose los cojones. Es que esto en directo fue increíble. A vuestra puta casa. A vuestra puta casa. A vuestra puta casa. Este clip es el mejor clip del año. Este clip es el mejor clip del año. Luego lo hablaremos, por cierto, porque OneYar finalmente no está nominado a streamer IRL, por lo que he visto por Twitter y tal. Y sinceramente, creo que ha sido el mejor streamer IRL de España. Entiendo que pongan un cierto número de horas para ciertas cosas, ¿vale? Pero, sinceramente, creo que es el mejor streamer IRL del año, a pesar de todo. Entonces, bueno. Vale, seguimos. Y yo, Juan y el Boquerón. ¿Qué pasa? Hostia, este es muy bueno también, ¿eh? ¿Qué pasa? ¡Vamos! ¿Qué pasa? Le hace el baiteo primero a Andrés para bromear con él y luego se asustan los dos. Buah, buenísimo. Bueno, este es increíble. Uf, igual este es el mejor clip del año, ¿eh? Buah. Es que es, este clip es, no tiene sentido lo bueno que es. O sea, además es que, ¿sabéis qué es lo bueno de este clip? Que es que te sale sin querer, por eso es tan bueno. Buah, este clip es demasiado bueno, chavales. Madre mía. Este clip es demasiado bueno. Vamos a volverlo a ver. Fijaros bien, ¿eh? Se coloca el sujetador, se lo baja y la casualidad es que él ha metido el brazo delante. Lo vuelvo a poner. Ella se coloca el, eh, la camiseta, es que no sé, el top, no sé cómo se llama eso. Y se baja, fijaros, se lo baja. Se lo baja hasta abajo y se lo sube. Y justo la casualidad es que él ha metido la mano, tío. Es que es increíble. De repente se da cuenta. No lo sé. Es increíble, chavales. Es jodidamente increíble este clip. Lo que pasa es que, tíos, estará hecho adrede. Es que yo creo que es imposible hacerlo adrede. Es que tiene que ser casual, tíos. Es que tiene que ser casual. No lo sé. Se me ha metido la teta. Sí, baja. De milagro. Buah, este clip es buenísimo. Hostia, hay clips muy buenos, eh. Buah, fijaros que el de AuronPlay me parece loco, pero creo que lo voy a quitar por este. Vamos a ver a Pipe Punk. Yo creo que Pipe Punk quizá tiene gato, ¿no? En casa. Porque tiene el gorro lleno de pelos. Hostia. No sé qué es lo que está viendo ni nada. Oye, qué guapo el setup, ¿no? De Pipe Punk. El brazo de Thanos. Tenemos... El guantelete, vamos. Un cinturón de la WWE, como ese que tengo yo ahí arriba, pero este es de verdad, yo creo. Y este es de plasticucho. Un mini Yoda. Una nave espacial de Star Wars. Está muy guapo. Un Goku. A ver, este clip es que no tengo contexto, chicos. Entonces, sin contexto, no... O sea, está muy guapo como se vuelve loco y tal, pero... Si se muere ahí. A ver este. Quieto para... Ay, este ya lo he visto. Este es Dios. ¡Hostia! Este es Dios. Atentos. Imagínate, tío. Mira la cámara, pum. A la agua, patos. ¡Hostia! ¡Hostia puta! ¡Me cago en ti! No, no, porque soy streamer de estas cosas. Es que encima a lo mejor es que yo creo que su novia le dice... Pero no grabes eso, tal. Y dice, bueno, a ver, que soy streamer de estas cosas. ¡Ja, ja, ja, ja! No voy a esperar si se muere ahí. Mira, mira. Mira. Curiosea, curiosea el señor, que eso es algo que me pasa muchísimo a mí cuando grabo con la cámara. Cuando te ven un armatoste de este tipo, pasa mucho que la gente mira. De hecho, en muchos de mis vlogs y mis clips, lo veis que la gente se queda mirando y tal. Pues le pasa eso al señor, que le llama la atención el setup del chico este. Mira y pum, al agua. ¡Hostia! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hostia! Este es muy bueno, chaval. ¡Hostia puta, me cago en ti! No, no, porque soy streamer de estas cosas. Estas cosas no se pueden desaprovechar. Buenísimo, buenísimo este. Buenísimo, buenísimo. A ver el del Rubius. ¡Uy, este del Rubius es muy bueno! ¡Ey! ¿Qué tal el tío? Este del Rubius es muy bueno, escuchad. ¡Ey! ¿Qué tal el tío? ¿Qué tal? Sí, no me estás haciendo streamer, ¿no? Te puedo dar una abraza. ¡Vale, vale, vale! ¿De dónde? No sé si lo habéis escuchado. Lo voy a volver a poner. La cuestión es que... ¡Ey! ¿Qué tal el tío? Viene el chico, es fan, si quiere hacer una foto con él y tal, le dice... ¿No me estás haciendo streamer sniping? ¿Le da una abraza? ¿De dónde? ¡Qué grande! A ver, este es bueno, pero para mí no es pa' tanto, personalmente. No me parece tan bueno como los demás, en mi opinión. A ver el de Cry. ¿X Cry, por cierto? Bueno, luego hablaremos de él. Tranqui, yo me encargo de ese, chicos. Es mío. ¡No! ¡No! ¿Qué me pasó? No, me voy a mover. No. ¿Qué me pasó? Güey, mosquita. Se encierra. ¿Por qué me mató de un golpe? Me dio poca vida, güey. ¿A poco? No mames, loco. Me regresaron hasta el inicio. Vale. Si no hay nada más... Tranquilos, yo sigo vivo. No. Tranquilos, yo sigo vivo. No os preocupéis. A ver. Es buen clip, pero no llega al nivel, en mi opinión. Creo que este clip está aquí, coño, porque Cry ahora mismo tiene una comunidad loca, 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 loca. Pero yo creo que el clip no es tan bueno. Vale. Vistos todos. Vamos allá. Mi opinión es que el primer clip... Vale, estoy dudando. Entre el de Wanjar y entre la cueva de Pying. Porque el de Wanjar es muy bueno. Y este es buenísimo, pero es casual. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Que a él se le haya ocurrido hacer eso? ¿O que casualmente te ocurra esto? Voy a votar a Wanjar, el primer número uno. Y voy a votar el número dos a la cueva de Pying. Tercer lugar, Reptalife, sin duda. No solo por la caída del hombre, sino por cómo él dice... Bueno, es que soy streamer, estas cosas... Vale. Y el cuarto, estoy entre Auronplay, Gemita o el Rubius. El de IlloJuan y el Boquerón lo voy a descartar. Porque creo que clips de esos Juan hace cada día. No me parece tan bueno. Dentro de los clips de IlloJuan que hay, que tiene algunos verdaderamente buenísimos. El de KissCry no me parece tan bueno. El de PipePunk no tengo contexto, aunque es verdad que se vuelve muy loco y tal. Y el de Crystal Molly, siendo muy bueno como lo es, me parece más flojito. Entonces, me voy a quedar con el de Auronplay. Me voy a quedar con el de Auronplay. Estos han sido mis votos para Clip del Año, chavales. Seguimos. Enfado del Año. Vale, vamos con Agustín 51, señores. Uy, jugando al juego este de subir. Only up. Se va a poner muy histérico. Agustín 51, tú sabes que en Enfado del Año siempre te va a dar un nivel. Va a llegar hasta abajo. Va a llegar hasta abajo, no puede ser. Va a llegar hasta abajo. Hostia, y la música. Hostia, y la música y todo. Es buenísimo, eh. Es buenísimo. Mi hombre Agustín 51 siempre dando un nivelazo en... Ah, que hay un poco más. A mí me han dicho que con mi personalidad, esto en vez de ser only up, va a ser only angry. Porque voy a estar constantemente cabreándome. Factos. Escúchame, mi hombre Agustín 51 dando un nivelazo en lo que a Enfado del Año se refiere. Es que este juego es el juego perfecto para que Agustín 51 se ponga de una mala hostia que te cagas. Dicho esto, quiero que veáis lo perfecto del Enfado, eh. Como la patada mueve todo pero no parte nada. O bueno, al menos no se ve que rompa nada en cámara. Y justo se va con la música, eh. Es que es poético. Bueno, es que cae desde a tomar por culo hasta el suelo. No me deja, lo digo en serio, gente. No me deja. Chavales. Nada, nada. Es que llega hasta abajo. Hasta abajo. Está hecho a propósito, bro. ¡Pam! Se quita los cascos, el teclado sale volando. La música. Hasta luego, Agustín. Buenísimo. ¿Sabía? A ver, estaba claro que Agustín te iba a dar un nivelón. Uy, este DJ Mario es muy bueno. ¿Cómo vamos a planificar el siguiente, hijo? ¿Pero tú te crees que esta es la Fórmula 1? ¿Te planificas el siguiente coche? ¿Si todavía no hemos jugado con Churroca? ¿Si todavía estamos en los venidos? ¿Cómo vamos a planificar el siguiente partido? ¿Quién hay que arreglar? ¿Quién hay que arreglar? ¿Quién hay que arreglar? ¿Quién hay que arreglar? Es muy bueno. ¿Vamos a planificar el siguiente pli? ¿Si ni ha terminado este? Lo he visto ya demasiadas veces. ¿Cómo vamos a planificar el siguiente split? ¿Si todavía no ha terminado? ¿Si todavía estamos en los venidos? ¿Si todavía estamos dentro? Ahora viene lo mejor. ¿Si queda un partido? Uh, le voy a decir a mi entrenador. Oye, Alex. Me han dicho en el chat que vamos a planificar el siguiente split. A ver, aquí os fijamos. ¡No hay mercado! ¡Coño! ¿Qué planificamos si no hay mercado? ¿Qué vamos a planificar? Pues vamos a entrenar los martes y jueves. A ver, vamos a preparar la primera jornada. ¡Sigo el calendario! Buenísimo. ¿Sigue o se le pasa ya aquí? ¿Pero cómo vamos a planificar el siguiente split? Sigue, sigue él solo, ¿no? ¡Si no hay mercado ni nada! ¿Qué le digo? Es muy bueno. Te digo una cosa. Es muy bueno. Pero el clip que se postulaba a enfado del año de DJ Mario del año pasado era mejor. En mi opinión. O sea, este dentro de ser muy bueno, porque es muy bueno, lo veo un poco forzado, tíos. Lo veo un poco forzado, eh. Jurao. Cuando acabas este split, hay que hacer una selección de jugadores. Te tienes que quedar con cuatro. ¿Se vuelve a enfadar? Sí, sí, sí. ¿Quién está ahora en el aviento? ¡Con cuatro jugadores! Se le cae la cámara y todo. Es muy bueno. Es muy bueno, ¿vale? Pero para mí no es tan bueno como el del año pasado de DJ Mario. Es que el del año pasado de DJ Mario era Dios, eh. Ahora pegué a leer el chat y vuelve a leer el chat. Bueno, este es Dios. Ahora pegué a leer el chat y vuelve a leer el chat. Lee todo lo que está pasando y vuelve a mirar a recto. A ver. Y hasta el otro propio moderador le dice, Chipe, ¿qué coño haces? Cuando hizo metagaming, Pereira. Porque Chipe está diciendo, dice Mustafi que tiene razón. Y dice Mustafi que la del garaje es la bajada. O sea, ¿qué quieres que haga, Pereira? ¿Qué quieres que haga? Te vas a manejar. ¿Qué charla quieres tener conmigo? Este es muy bueno. También lo he visto muchas veces, eh. Pero es que es muy bueno. Ay, han cortado una parte que me hace mucha gracia. Te vas a manejar 24 horas y suerte que no sé qué. Nada, muy bueno, muy bueno. Este para mí es de los mejores, seguramente. Ibai y Messi. A ver, es que este realmente Messi no está enfadado. Vamos a verlo y lo veis. Me pongo de este lado para que lo podáis ver bien. Porque Ibai está aquí. Felicidades. Hola, buenas noches. Estás muy cansado, Leo. Felicidades y enhorabuena. Y disfrútalo mucho. Gracias, gracias. Igual estoy enojado con vos. No me gustó lo que hiciste el otro día. ¿De qué? Eso de que mandaste mensaje y lo leíste todo público. No, pero lo borré. No te voy a contestar más ahora. Lo borré, lo borré, lo borré. Lo pixeleé. Ahora no te voy a contestar más. Lo pixeleiro. No te voy a contestar más porque hacé todo público. ¿Sí? Lo tenés privacidad vos. Pero es que me enseñó el Kun Agüero a hacer esto. No tenés privacidad. Yo te contesté bien, de buena onda y vos me... Eh, pero lo pixeleé cuando me dijiste. Y yo, ah, y vuelvo tal. Eso no lo puse. No, sí, lo dijiste. No, 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 no. No lo mostraste, pero lo dijiste. No, 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 no lo dije. Dijiste lo que te había puesto. No, no, te respeté, te respeté. La próxima no te contesto más. Te clavo el visto la próxima. Te clavo el visto. Leo, ¿qué significa para este octavo Balón de Oro? Eh, ha sido una noche especial, ¿eh? Cambia de tema, hijo de puta. Eh, sí, la verdad que sí. Que fue una... Una buena noche por lo que hiciera río. Aquí ya no hay más. O sea, ya lo demás es entrevista. Lo demás ya es entrevista normal. Eh, vamos a ver. Este clip tiene una cosa y es lo surrealista que es, chavales. Es que es tan surrealista que Messi le diga eso a Ibai. Además, son dos de mis personas favoritas del mundo, Ibai y Messi. O sea que... Muy bueno, muy bueno. No me parece tan bueno como otros, pero es que es tan surrealista que eso lo hace mejor. ¿Sabéis lo que os digo? A ver ni Saxter, que es la reina de los enfados. Sí, me ve, no, me ve por donde estoy saliendo. Ellos sí son hermanos. Qué bien me cae ni Saster, man. ¡Toma! ¡Olo, olo! ¡Toma! ¡No más! ¡Dios, diablo! Qué bueno, qué bueno. Me cae tan bien ni Saxter, macho. Os lo prometo, eh. Su streaming me parece imposible de ver porque es que su chat está todo el rato mandándole cosas. Y spam, y spam, y spam. En notificaciones de estas, alertas con voz. Pero es que ella es tan divertida. Su streaming es tan divertido. Buenísimo, vamos a verlo otra vez, que es cortito. Mira, ¿veis las alertas de voz? No, me ve por donde estoy saliendo. No, me ve por donde estoy saliendo. ¡Papá! ¡Papá! Los puñetazos con menos fuerza que jamás dio nadie, eh. ¡Papá! Una puta fenómena, tío. Es muy bueno. Es muy bueno, macho. Solo por lo bien que me cae, no quita que le meta el voto a Nisaxter. No el primero, pero a algunos se jala fijo. Vamos para allá. A ver, Pipe Punk. Segunda modalidad en la que está nominado Pipe Punk, eh. ¡Puto enano, güey! ¡Uff! ¡Buah, los enanos esos son la hostia de jodidos, eh! ¡No! ¡Puggy! ¡Help me! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡No mames! ¡No mames! ¡Puggy! ¡No mames! ¡No mames! ¡Ay, ay, ay! ¡Es que no pudo entrar! ¡No mames! ¡No mames! ¡Qué pendeja! ¡Qué rabia, eh! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Para que se lo convertiré en Super Saiyan, eh! ¡Mirad! ¡Muy bueno, muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Pero es verdad que... ¡Macho, no lo veo tan bueno! ¡No sé por qué! ¡Vamos a ver Ricky Edit! ¡Uy, este es muy bueno! ¡Este es muy bueno! ¡Jaike! ¡Jaike! ¡¿Qué hay?! ¡Me la pongo en cuanto me quite esto, eh! ¡En cuanto me quite! ¡En cuanto arregle esto me pongo la máscara! ¡Fight Night at Freddy's! ¡Cagao de miedo, mi hombre Ricky! ¡Hello! ¡Qué hago! ¡Y bye bye! ¡Qué hay que hacer! ¡Ah! ¡Fuck shit! ¡Ya no juego más! ¡A tomar por culo! ¡Me la pela! ¡No, no! ¡A tomar por culo este juego! ¡No, no! ¡No! ¡Me he tirado apuntando al pasillo 40 minutos, tío! ¡Me he puesto la máscara porque me viene el puto niño con obesidad mórbida! ¡Por la izquierda, el zorro de los cojones no binario! ¡Por la derecha, el oso culo gordo que te ha tapado un zorro! ¡El zorro de los cojones no binario! ¡Y a otra puta mierda! ¡Una puta marioneta que te viene así y se te tira también al pecho! ¡Que ni la he visto, pero he visto vídeo! ¡Por el puto pasillo y me mata el zorro, tío! ¡Y me da igual! ¡Muy bueno! ¡Que sea Wither el Foxy, que sea el Foxy nuevo, que sea el Foxy que tienes de muñeca hinchable porque eres un puto niño raro! ¡Me da igual, tío! ¡No voy a jugar más! ¡Me da miedo, tío! ¡Me da miedo! ¡No puedo! ¡Es que no soy capaz! Buena ragueada ese pega, mi hombre, Ricky. ¡Muy bueno! ¡Uf! Cesar Blue, lo estoy viendo ahí. ¡A ver, Rivers! ¡Dónde hay manos! ¡Dónde hay manos, cabrón! ¡No me juegas! ¡Dónde hay manos! Es que en la Kings League, ¿cómo se ponen, eh? De mala hostia. ¡Guay! ¿Cómo no hay? ¿Cómo no hay algún clip de los Buyer, tío? Que tienen enfados brutales y buenísimos. ¡Hemos enojado mis huevos! ¡Sí! Buen chisque. ¡Que cómo no me voy a enojar! Buah, yo con el fútbol me pongo de muy mal humor también, eh. ¡Cómo quieren que no me enoje, cabrón! ¡Cero, cero! ¡Canda de penansis! Bueno. No lo puedo creer, no lo puedo creer. Es bueno, pero no... Pero los hemos visto ya mejores en este rato, eh. 100%. ¡No quieren que no quiera romper todo! Es que es lo que te digo. Aparte, estoy pensando en enfados de la Kings League de los Buyer y es que son mucho mejores que este, chicos. Entonces... No. Para mí este está un poquito por debajo. Este es buenísimo. Este es... ¡Vaya trastazo! Es que este lo han metido como enfado del año, pero podrías haber sido perfectamente clip del año, eh. Fuera de coñas. Podría haber sido perfectamente clip del año. Se han dado aquí, eh. Atentos. ¡Vaya trastazo se han dado! Ya viene de ver un accidente él, ¿vale? Ya, como veis, está habiendo un accidente delante, en una autovía o donde sea. Pero no se ve dónde está. ¡Vaya trastazo se ha andado aquí, eh! Bueno, 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 bueno. ¡Vaya trastazo se ha andado! ¿Viene el camión? Toma, me acaba de dar el camión. ¡Pero bueno! ¡Oiga, oiga, oiga, oiga! ¡Oiga! ¡Pero qué hace! ¡Pero qué hace! ¡Pero qué hace! ¡Me ha destrozado el Tesla! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Me ha destrozado el Tesla el puto camión! ¡No me lo puedo creer! ¡En pleno directo! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Pero tío, ¿qué pasa? ¡Me ha destrozado el Tesla! ¡Joder, qué mala suerte, de verdad! ¡Qué mala suerte! ¡Hostia, es que tío, me pongo en su piel y te juro que me pega un Harry, eh! Te juro que me pega un Harry. Macho, para mí este clip es más clip del año que enfado del año, porque él se enfada, pero de manera muy pasivo-agresiva. Pero Dios, muy bueno igualmente. Bueno, 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 bueno. Espérate. A ver, Westcall. ¡Dios! ¡Olo, oló, 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 oló! Que lo destroza todo, tú. ¡Hostia, mi hombre Westcall! No le hagáis enojar, eh. ¡Me cago en la puta! ¡Hostia! ¡Ah, que sigue, que sigue! Todo a tomar por culo. ¡Hostia, me encantaría tener el contexto de esto, eh! Uf, vale. Tenemos que votar, eh. Uy, el de Westcall es muy bueno. Lo que pasa es que, tío, sin el contexto, no entro tanto. Vale, a ver, después de haberlo visto, me voy a quedar con dos que son el de Agustín y el del Socas. ¿Cuál es mejor para mí? Porque, a ver, para mí el mejor es el de Cézar, pero yo lo votaría como clip del año, no como enfado del año. Como enfado del año, para mí es el Socas, Agustín. El de Ricky es muy bueno también, eh. El de Ricky es muy bueno también. No, pero el de Socas y el de Agustín son los dos mejores, 100%. El de Westcall es muy bueno, pero me falta contexto. DJ Mario lo tiene mejor el año pasado. Ni Saxter es que podemos ver 100.000 de este tipo. El de Rivers no me vale porque en la Kingsley que he visto y enfado es mil veces mejor. El de Spursito cuando va a hablar con Piqué es mil veces mejor. Por Pipe Punk, muy bueno, pero no me parece para tanto. El de Cézar lo tengo que meter, entonces voy a meter el de Ibai y Messi, Cézar 3 y Ibai y Messi 4. Porque es verdad que el enfado no es tan bueno. Estos dos no son el 1 y el 2 por un motivo y es, primero, porque el de Cézar para mí es clip del año. Y el de Ibai y Messi no deja de ser broma, ¿sabes? Enfado real es el del Socas y el de Agustín, especialmente el del Socas. O sea, el del Socas estaba verdaderamente enfadado. Pues estos son, el Socas 1, Agustín 2, Cézar Blue 3, Ibai y Messi 4. Streamer IRL del año. Quiero hacer dos menciones aquí que para mí son los dos mejores streamers IRL del año. En primer lugar, OneYar. OneYar probablemente ha hecho todo el año, si no me equivoco, contenido IRL y ha sido el mejor streamer IRL. Por lo que tengo entendido, no está aquí dentro porque no da las horas suficientes para estar nominado. Cosa que entiendo, que pongas unos requisitos, pero por otra parte creo que en este caso no tiene sentido porque es que OneYar es un streamer IRL. Se le reconoce por ser streamer IRL y es el mejor streamer IRL del año, ¿vale? Para mí sería OneYar el número 1, pero no está. Y otra mención que yo quiero hacer es que para mí los mejores streamings IRL que se hacen en todo el año los hace Nilo Hedda. Es verdad que Nilo Hedda es otras muchas más cosas aparte de streamer IRL, pero aún así para mí, si lo contáramos como streamer IRL, me parece también el mejor streamer IRL, ¿vale? Pero puedo entender que se le considere muchas más cosas. Entonces, yo voy a poner de los que sí están nominados, que son Alana Larana, no la conozco, Arroz y Desgracias, Brunenger, Greenhair, Japan Jordi, Viviendo en la Calle, Mario TQ, Mario Taxi, Luna Clark y Kiddy. Para mí, el streamer IRL número 1 del año, sin contar a los que dije antes, es Luna Clark, sin duda. El número 2 es Kiddy. Para mí, Kiddy, durante años ha sido la gran figura del streaming IRL, creo que es el precursor de que en España y en Latinoamérica se haga streaming IRL, y creo que ha hecho cosas auténticamente increíbles. Pero es verdad que este año, para mí, Luna Clark ha sido mejor. Por lo tanto, voy a poner a Kiddy el 2, pero hay que dársela, porque para mí es el pionero, y eso siempre va a ser importante. Y luego voy a poner en el 3, Arroz y Desgracias, todos los clips, todos los clips que te salen de Arroz y Desgracias son buenísimos. Y por último, estoy entre Mario Taxi y Viviendo en la Calle. Brunenger, Greenhair y Japan Jordi son muy buenos, pero no los veo tanto. Mario TQ no lo conozco, y Alana Larana no lo conozco. Entonces, entre Mario Taxi y Viviendo en la Calle, me voy a quedar con Viviendo en la Calle, porque creo que hace muy buen contenido, y creo que tiene clips muy buenos. Más allá de controversias y tal que ha tenido, creo que ha tenido clips verdaderamente buenos y virales. Así que para mí, Viviendo en la Calle, y después probablemente pondría o a Mario Taxi o a Greenhair. Pero, 1, Juna Clark, 2, Kiddy, 3, Arroz y Desgracias, y 4, Viviendo en la Calle. Siguiente categoría, Mejor Variety Extremer. Vale, para mí aquí está muy claro, para mí aquí está muy claro. Número 1, el Rubius. Para mí, el Rubius a día de hoy sigue siendo mi puto padre en este business, ¿vale? Entonces, número 1, el Rubius. Número 2, IlloJuan. Es innegable todo lo que hace IlloJuan. O sea, IlloJuan es un fenómeno y es sonido blanco, ¿vale? O sea, IlloJuan tú te lo pones y es sonido blanco. O sea, es que vas a estar chillindring. Por lo tanto, IlloJuan, aparte de todo lo que ha conseguido, me parece que es un lugar donde estar tranquilo su streaming. Entonces, IlloJuan para mí lo tiene que ser. Necro es el 3. Probablemente, en cuanto a calidad, sea el mejor. Es uno de los pioneros. No, para mí calidad sigue siendo mejor el Rubius. Pero... Pero es que Necro es muy, muy bueno. Lo que pasa es que yo no lo veo tanto, chicos. Entonces, le voy a meter el 3. Y por último, esta decisión es muy difícil porque Aldo Geo no lo veo, Roger no lo veo, ElDead no lo veo. Y entre Carola, Alex El Capo, Rivers y el Mariana, no sabría qué deciros porque los veo mucho a todos, la verdad. Pero creo que me voy a quedar con el Mariana. Para mí el Mariana es un top 4, top 5 streamers mundiales. Entonces, me voy a quedar con el Mariana. Rivers también es muy buena, pero... El Rubius número 1, número 2 Sillo Juan, número 3 Canecro, número 4 El Mariana, en streamer de variedad. Mejor cobertura informativa voy a poner como 1 a Rubén Martín. La verdad es que es al que más veo porque como hace stream por la mañana, lo veo muchísimo, la verdad. Número 2, Gerard Romero. Lo voy a meter a Gerard Romero porque aparte de mejor cobertura informativa, aunque sea lo que estoy votando, le voy a dar el voto por Gijantes, el equipo de la Kings League, que lo he visto mucho este año. Por lo tanto, Gerard Romero 2. Kilómetro 0, la secta deportiva, Flavio Azaro, Julio Astillero y Zona Foot, no los conozco, ¿vale? Entonces, Davo como número 3. Muy buen streaming el de Davo sobre fútbol. Y me voy a quedar con el Yuste como número 4, aunque la cobra me encanta. Al Yuste lo veo bastante también y me parece que hace una muy buena labor en cuanto a los deportes electrónicos. Por lo tanto, Rubén Martín, las mañanas de fútbol con él. Número 2, Gerard Romero. Número 3, Davo. Número 4, el Yuste. Siguiente. Roleplayer del año. Aquí estoy completamente perdido, ¿eh? Así que voy a votar lo poco que he visto, que es casi nada. Es que voy a votar solo a las dos únicas personas a las que he visto rolear. Y no este año, sino en general. Que son Agente Maxo y Fall Our Life. Para mí, Xin Zhao es el mejor personaje que se ha creado en roleplay en la creación de contenido digital hispana. Por lo tanto, Agente Macho 1 y Fall Agor número 2. Es que a los demás no los conozco, así que no voy a dar votos porque es que no he visto nada de nadie. Así que, Agente Macho con Xin Zhao y Fall Agor son mis votos a roleplayer del año. Streamer Promesa. Aquí no sé qué votar. Voy a votar a los dos que conozco, lo mismo. Voy a votar a Temo como número 1 y a Paula CG como número 2. Son a los dos que conozco, chicos. Así que, no voy a dar más votos porque es que a los demás no los conozco. Espero que esto les sirva para poder subir. Para poder tener un poquito de repercusión y a partir de ahí que su trabajo les lleve hasta la excelencia. Les deseo mucha suerte, pero es que no los conozco. Entonces es que es bobada votar porque no los conozco. Vale, seguimos. Mejor miniserie de contenido. Tenemos 7 días para palmarla, Backrooms, Bellum, El Cielo, El Hoyo, Squidcraft Games 2, Permadeath 2, Hormigeo 2, Gary's Mod Deluxe y Escondite en Francia. Número 1, Squidcraft Games. No cabe duda. A pesar de que este segundo ha sido mucho peor que el primero, ha sido increíble igualmente. Número 2, Bellum. Para mí fue una serie increíble, Bellum. Número 3, El Hoyo de Minecraft. Muy divertida, de Juan Guarnizo, si no me equivoco. Y número 4, Permadeath en Zone Void. Número 1, Squidcraft Games 2. Número 2, Bellum. Número 3, El Hoyo. Número 4, Permadeath. Vale, seguimos, chicos. Evento del año, evento del año. 24 horas en el obelisco, Cosco Army Awards 2023, Dogfight Wild Tournament, El Último en Levantar las Manos, Final Four desde el Camp Nou, Stream Fighters 2, Partidazo de Youtubers 4, Párense de Manos, Velada del Año 3 y King of the Ring. Vamos a ver, esta es para mí muy complicada porque el evento que yo más he disfrutado este año es Dogfight Wild Tournament. Pero el mejor evento del año para mí es la velada del año. Por lo tanto, ¿qué voto? ¿Con el corazón o voto con la objetividad? Pues fíjate, como luego en streamer del año tengo muy claro que Ibai para mí es el mejor streamer del año. Y como creo que la velada 2 fue mejor que la velada 3 en cuanto a los combates de boxeo que al fin y al cabo es lo que uno quiere ver, especialmente el hype que a mí me daban, aunque luego los combates estuvieron bastante bien, pero para mí el hype que tuvo la velada 2 fue mucho mayor que la velada 3. La velada 3 tuvo muchos problemas con la gente que se lesionó y tal. Voy a votar el que para mí fue el mejor evento del año pasado, que es Dogfight Wild Tournament. Número 2 inevitablemente es la velada del año. Número 3 es el último en levantar las manos de Nilo Heda, que fue increíble, pero increíble. A mí me tuvo pegado a la pantalla desde el principio hasta el final. Y el último voy a poner la Final Four desde el Camp Nou. Este evento es muy tocho, pero yo la Kings League no la veo tanto ni la disfruto tanto, como disfruté Dogfight Wild Tournament, la velada del año y el último en levantar las manos. Estos son mis votos, chavales. Seguimos. Streamer revelación. Vale, a ver, aquí hay mucha controversia, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay dos personas que no son revelación como tal, que son Nilo Heda y Spursito. Si yo tengo que votar el mejor streamer de todos estos que hay aquí, es este señor ahí. Sin duda. Sin duda. Te digo más. Si hubiera una categoría que fuera mejor creador de contenido del año, para mí la cosa estaría entre Nilo Heda, Ibai y Plex. ¿Vale? Como no lo hay, voy a votar streamer revelación a Nilo Heda, aunque creo que evidentemente no es revelación para nada. Nilo Heda lleva siendo el puto amo en internet ocho años. Por lo tanto, para mí el número uno es Nilo Heda, porque es el creador más completo de todos estos que hay aquí. El número dos sería Westcall, pero es que tampoco lo considero revelación, pero se lo voy a dar a Westcall, porque para mí es el segundo mejor creador de contenido que hay aquí. Sin duda. El número tres se lo voy a dar a Xcry, porque lo que ha hecho Xcry en estos últimos meses es increíble. Y el número cuatro se lo voy a dar a Spursito. Destacar también el trabajo de Roger, de Adri Contreras, de Davo y de Polotelli, que son los que conozco. Polotelli, bueno, ¿qué podemos decir de Polotelli? Ayer me he fijado que estaba en ocho mil viewers, un tío que el año pasado no existía. O sea, este tío es Dios. Y como revelación sería muy clave si no estuvieran estas cuatro bestias, ¿sabes? Y luego a RD Javi y a René no los conozco. Así que, número uno, Nilo Heda, que para mí es uno de los creadores de contenido más completos. Número dos, Westcall. Westcall es que podría ganar mejor streamer del año. Número tres, Xcry por todo lo que ha conseguido. Y número cuatro, Spursito. Si solo habláramos de revelación, para mí sería Xcry, ¿eh? Sería, si solo habláramos de revelación, para mí sería número uno, Xcry, número dos, Polotelli, número tres, Adri Contreras, número cuatro, Davo. Lo que pasa es que como han metido a Nilo Heda, es lo que hay, a Westcall. Es lo que hay. Mejor serie de contenido. No tengo ninguna duda, chavales. Pokémon Twitch Cup 3. Pokémon Twitch Cup 3, Pokémon Twitch Cup 2 son las mejores series de contenido que yo he visto en internet, ¿vale? O sea, nunca jamás he visto una serie tan cuidada y tan bien hecha como es esta. Número dos, Minecraft Extremo. Brutal serie de Auronplay, increíble. Ah, por cierto, Pokémon Twitch Cup 3 de Sequiam y Barbe, ¿vale? Entre otros muchos, pero bueno, son las cabezas visibles. Minecraft Extremo. Auronplay, brutal serie. Nunca pensé que me engancharía tanto. Me enganché muchísimo a la uno. Y luego no me enganché tanto a la segunda, ¿eh? Porque si no me equivoco ha habido dos. Pero como estamos votando la primera, brutal. Mundial de Fórmula 1, Reinos Enfrentados... Uf, voy a votar Mundial de Fórmula 1 Online. Y por último se la voy a dar al Dios de todo, de Juan Guarni. Esas son mis votaciones. Y por último, Streamer del Año. Voy a hacerlo primero de manera objetiva. Objetivamente serían Ibai número 1 y YoJuan número 2, Westcall número 3, Rivers número 4. Pero como esto se trata de lo que creo yo, va a ser Ibai número 1. Para mí es el mejor creador de contenido probablemente de la actualidad, junto con Plex y con Nil Ojeda. Tiene la velada del año, pero es que da igual porque cualquier cosa que tú veas de Ibai te va a enganchar. Desde... Los directos de Koi. A mí me ha hecho ser de Koi. He visto Lek, he visto Superliga, he visto Valorant. Soy de Koi, literalmente. Nunca he tenido un equipo de eSports y ahora soy de Koi, de manera objetiva. Sufro con sus derrotas y disfruto con sus victorias, y eso es gracias a Ibai. Todo el tema de los eSports es el mejor. La velada del año es increíble. Es el mejor evento del año, probablemente, objetivamente hablando. Cualquier directo suyo te engancha. En la Kingsley, que es el que reparte el bacalao. No da ninguna, Ibai Llanos, una vez más. Sin discusión. Esto no admite discusión. Es el mejor streamer del año. El número 2 para mí es el Socas. Es mi streamer favorito, ¿vale? Es el que más disfruto ver. Yo abro Twitch e inmediatamente mi ratón se va hacia el directo del Socas, porque para mí es el mejor. Es un fenómeno. Me parece que es un tío que todo lo que ha conseguido en cuanto a streamer es gracias a su carisma. No tiene nada, no tiene ni una buena imagen. Bueno, sí, buena imagen sí tiene, pero no tiene ni buen micrófono, ni un setup bonito, ni nada que lo envuelva, que envuelva ese regalo precioso. No, no. Es él con su imagen que le da brillos por todos los lados, con su micro de mierda, pero es un puto fenómeno de tres pares de cojones. Y para mí, de no haber sido por aquella funa que tuvo, creo que estaría teniendo los números que tiene IlloJuan. en mi opinión. Yo creo que el Socas abrió mucho camino para gente nueva hacia Twitch, que eso es muy difícil, coger gente que no ve Twitch y que empiece a ver Twitch. Eso ocurrió en 2021 con el Socas, innegablemente, ¿vale? O sea, yo tengo muchos amigos que no ven Twitch y veían al Socas. Luego tuvo su gran funada con el tema de las multicuentas y creo que eso le castigó mucho, sinceramente. Mi opinión es que no es para tanto ni muchísimo menos, pero bueno. O sea, está mal, pero creo que hay cosas mucho peores en esta vida. Y creo que por eso perdió muchos números. Pero si no, creo que el Socas estaría a día de hoy teniendo los números que tiene IlloJuan, sinceramente. Número tres. IlloJuan. Lo que ha hecho IlloJuan este año no tiene ni puto sentido y aparte es que es un grande y ya os he dicho, para mí IlloJuan es... Su streamer es ruido blanco. O sea, es como ponerte y relajarte. O sea, es verdaderamente escasa. Escasita IlloJuan. Y por último, el Rubius. Probablemente Huesco la ha hecho mejor año, pero para mí el Rubius es el papá de todos. Es un tío que siempre se ha entretenido de ver. Es un tío que siempre transmite buen rollo. Es un tío que no tiene problemas con nadie. Es un tío que hace unos directos espectaculares. Es un tío que aparte de ser streamer es otras muchas más cosas. Y por lo tanto, meto al Rubius aquí. Sin duda. Así que mis votos son Ibai número uno, el Socas número dos, IlloJuan número tres y el Rubius número cuatro. Pues estos han sido mis votos, chicos. Estos han sido mis votos a los Slam. Vamos a enviarlos. Tus votos han sido enviados correctamente. Chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Dejadme por favor de cada categoría en comentarios vuestra opinión. Si es parecida a la mía o si es muy diferente. Podéis explicármelo, podéis dejar un like, podéis suscribiros, podéis compartirlo con alguien que le pueda gustar. Y por mi parte es todo. Os mando un beso y un abrazo enorme a todos. Me despido y hasta la próxima.